Cuatro años de conflicto en la zona este de Ucrania han provocado la muerte de miles de civiles y el desplazamiento interno de más de 1 millón 400 mil personas. La esperanza es lo último que se pierde. Esperábamos que todo terminara con bastante rapidez, pero esta guerra sigue empeorando. Cuando un proyectil alcanzó la casa de nuestro vecino, empacamos todo lo que pudimos en nuestro coche y nos fuimos de nuestra casa. Mi nombre es Valory Petrovich. Mi familia y yo vinimos de Dokuchayevsk en 2014, donde hemos vivido los últimos cuatro años. Cuando llegamos aquí tuvimos que empezar desde cero. La casa del lado había sufrido serios daños a raíz de un incendio, así que la limpiamos y la usamos como granja avícola. Cuando empezamos a limpiar esa casa, sabíamos que nuestra situación no iba a ser temporal. Solamente regresé a mi antiguo hogar una vez para ver qué podíamos recuperar, pero cuando llegué, lo único que vi fue destrucción y saqueo en nuestro hogar. Mientras me marchaba sabiendo que nunca regresaría, decidí cerrar este capítulo de mi vida. Nos arreglamos como podemos. Yo junto huevos y cosecho vegetales para la venta. No podemos confiar en nadie. Enfrentamos numerosas dificultades, pero trato de mantener la frente en alto, porque en esta vida uno no puede confiar más que en uno mismo. Dejamos atrás muchas cosas cuando escapamos, pero nuestros perros vinieron con nosotros. Los amamos tanto que hay días en los que preferimos no comer con tal de que coman ellos. Para mí, ellos son mis amigos verdaderos, mi verdadera familia. Dúcia y Lialia son mis dos hijas. Son inteligentes y obedientes. Nos ayudan mucho en la casa. Hay muchos zorros por acá que se llevarían a las gallinas si no fuera por los perros que nos ayudan a cuidar las aves y ahuyentar a los zorros. También está Dick. Alguien lo tiró en nuestra casa. Era muy pequeño, estaba enfermo y sus huesos estaban muy débiles. Tuvimos que aceptarlo. No tenía casa y había sido abandonado, igual que nosotros en esta guerra. Así que, ¿cómo íbamos a dejarlo solo? Mis bebés significan mucho para nosotros. Esta guerra es tan solo un juego jugado por personas mucho más poderosas que nosotros. Mientras tanto, la gente común como nosotros no tiene poder alguno para cambiar la historia. De modo que hay que enfocar mis energías en todo aquello que sí se puede cambiar, como por ejemplo, lograr una vida mejor para mi familia.